¿Quién como es Dios? ¿Nadie como es Dios? Soy el misionero Carlos Iván Hoy día 24 de diciembre Permíteme compartirles el Evangelio de San Lucas Una lectura muy bonita que el Señor los Díaz nos va a regalar Pero antes te invito donde estés en este momento Donde te encuentres Vamos a ponernos en actitud de oración Vamos a cerrar nuestros ojitos Y le vamos a pedir la ayuda a nuestra Madre María Santísima Para que ella nos ayude a llamar al Espíritu Santo A su Esposo Fidelísimo Para que el Espíritu Santo hoy día nos abra nuestro corazón Para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos Para poder escuchar su Evangelio Y también nuestra mente Para poder meditar lo que hoy día el Señor nos quiere decir a través de su Palabra Vamos a decirle todos juntos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercepción Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercepción El Inmasculado Corazón de María Tu amadece mi Esposa Amén Todo sea en el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículo del 67 al 79 Y este es el cántico que su Padre Zacarías Lleno del Espíritu Santo empezó a rezar Bendito el Señor Dios de Israel Porque intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado un Salvador De entre los hijos de David su servidor Así se han realizado sus promesas Hechas en el pasado Por la boca de sus santos profetas De salvarnos de nuestros enemigos Y del poder de aquellos que nos odian Así demuestra ahora La bondad que tuvo con nuestros padres Y así se acuerda de su santa alianza Pues a Abraham Nuestro Padre Le juró bajo palabra Que Él nos libraría De las manos de nuestros enemigos Para que le sirvamos sin temor Haciéndonos perfectos Y siendo dignos de Él A lo largo de todas nuestras vidas Y tú pequeño Niño Serás el profeta del Altísimo Pues llegarás primero que el Señor Para prepararte el camino Para enseñar a su pueblo Lo que será la salvación Cuando se les perdonen sus pecados Todo será por obra de la tierra Bondad de nuestro Dios Que nos trae del cielo La visita del sol Que se levanta para alumbrar Aquellos que se encuentran Entre tinieblas Y sombras de muertes Y para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz El Evangelio de San Lucas Comienza por el cántico de Zacarías Pero para poner un poquito en contextos ¿Quién era Zacarías? De repente seguro ya lo conocen Zacarías pues era un sacerdote Muy entregado a Dios Y era un hombre pues También de muy avanzada edad Su esposa Isabel También una persona Una mujer Mejor dicho de avanzada edad Y aparte porque Era estéril Y no podía pues tener hijos Pero para Dios Padre Nada es imposible Y Dios Padre Tarda pero no olvida Y le concibió un hijo a Zacarías ¿No? Que más adelante pues le pondría Juan el Bautista ¿No? Y dice pues que Zacarías pues No creyó el mensaje de Dios Y Dios pues Dice la palabra que Dios pues Lo dejó mudo Que no podía hablar ¿No? Hasta que se cumpliera pues Lo que Dios les había dicho Y así sucedió Isabel quedó embarazada A Juan ¿No? Juan ¿No? Ya había nacido Y en ese momento En ese instante Dice pues que A Juan ¿No? Pudo Soltar Soltarse la lengua Perdón O sea Comenzar a hablar Y dice la palabra Que Juan Lleno del Espíritu Santo Empezó A rezar Mira Lleno Del Espíritu Santo La palabra del Señor Hoy día Nos dice Que Nuestro Padre Dios Es el Padre Misericordioso Nuestro Papito Él nunca Olvida Su alianza Nunca Él Olvida Una promesa Por más Por más Por más Que a veces Nuestro Padre Dios Tarda Pero siempre Él llega Siempre Él cumple Su promesa En este tiempo En este mes Pues De Navidad Próximo Al nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Hoy día Hoy día el Señor Dios Padre Nos hace una pregunta A ti y a mí Dice que Juan el Bautista Lleno de gozo Yo me imagino Me imagino Juan el Bautista Inspirado por el Espíritu Santo Ese corazón Ese corazón Lleno De gozo Ese corazón Lleno De agradecimiento A Nuestro Padre Bendito Porque cumplió Su promesa Lo cumplió Y el Señor Nos dice Hoy día ¿Cómo está Nuestro corazón? ¿Cómo está Ese corazón Que ya A pocas Horas Dirías yo Una vez más Ese Dios Hecho Hombre Se hace Pequeñito Para nacer En tu corazón Y en mi corazón Acuérdense Que hemos vivido Un tiempo de adviento ¿Se acuerdan? Cuatro Domingos Cuatro semanas Que Nos hemos Preparado Tú y yo Para tener Ese corazón Lleno de gozo Y recibirle A nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo ha sido Tu preparación En este tiempo De adviento? ¿Cómo Nos hemos Preparado? ¿Cómo te has Preparado tú ¿Cómo me he Preparado yo? Tu corazón Llega Verdaderamente Preparado Para recibir Miren No a cualquier Persona Sino Al mismo Dios Hecho Hombre Una vez más En nuestro corazón Dice la palabra El Señor Que El pueblo Estaba En tinieblas Andaba Mejor Dicho En tinieblas Oye Y yo te pregunto Y en este tiempo En este momento El mundo No está En tinieblas El mundo No anda En tinieblas Pero sin embargo Nuestro Padre Bendito Nos manda A nuestro Salvador Una luz Una luz Un sol Que brilla De lo alto Que baja Desde lo alto Para alumbrar Ese corazón Que está En tinieblas Ese corazón Que está triste Ese corazón Que está Desgastado Ese corazón Que está lleno De odio Ese corazón Que está lleno De soberbia Esa luz Que es Cristo Nuestro Salvador Quiere Nacer Una vez más En tu corazón Y en mi corazón La misericordia De Dios Es tremendo De nuestro Padre Dios Es grande Cuando de nosotros Verdaderamente Cuando Recibamos A nuestro Señor Jesucristo Verdaderamente Estemos llenos De gozo Como lo tuvo Zacarías Y así Poder alabarle Al Padre Cantarle Al Padre Porque Una vez más Cumplió Su promesa A nosotros Que somos Hijo De Dios Hoy El Evangelio Nos hace Recordar Una vez más Que Dios Padre Nunca Nunca Se olvida De nosotros Él siempre Tarda Pero llega Acuérdense A pesar De los momentos Difíciles De las dificultades De las enfermedades De las muertes Miren que cosa tan hermosa Una vez más Él quiere nacer En tu corazón Él quiere quedarse Verdaderamente Y para siempre En tu corazón Que sea pues Ese gozo Que verdaderamente Ese niño Jesús Que se hace pequeño Nazca en tu corazón Que si no hay regalo Que si no hay cena Eso Discúlpeme Pero no importa Lo que importa Es que Tu corazón Este preparado Para que así Con mucho amor Con mucha humildad Le digas A Señor Señor Aquí estoy Entra en mi corazón Entra en mi vida Quédate en mi vida Y que nunca Nunca Te saque de mi vida Vamos pues Vamos a terminar Este hermoso evangelio Como una oración Pequeñita Yo te invito Una vez más A que cierres tus ojitos Y decimos En mi nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a pedirle A nuestra Madre María Santísima A nuestra mamita A ella A ella A ella que dijo Sí Al plan de Dios Que en todo momento Ella Se murió Ante Dios Que en todo momento Ella esperó Esperó Ese acercamiento Orando Insistentemente Hoy mamá También Por favor Permítenos Que nosotros También esperemos A nuestro Salvador Mamá Que lo recibamos No solamente Madre mía Que sea Navidad No Que niño Jesús Que Navidad Mejor de Dios Sea En todo momento De nuestras vidas En cada momento En cada instante Desde que nos levantemos Mamá Que siempre Siempre Llevemos A ese niño Jesús Que se hace pequeño En nuestro corazón Abrázanos mamá Y permítanos también Nosotros Tus hijitos pequeños Acompañarte En ese momento En ese instante Y que tu gozo mamá Sea también Nuestro gozo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo sea en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y después de Dios Nadie como María Feliz Navidad Para todos Que la gracia de Dios Esté con cada uno De ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!